Hemos jugado dos sorpresas, el empate de Argentina frente a Bolivia y este empate de Brasil frente a Venezuela. Estamos observando ya los mejores momentos de este empate 0 a 0 entre Brasil y Venezuela. La verdad fue un partido bastante bueno. Creo que el técnico de Brasil se equivocó en los cambios y eso hizo que tal vez el ritmo de Brasil haya caído un poco. Entonces yo creo que eso ya tiene ese problema. Lo que se ha comentado que el técnico de Brasil tiene problemas de cambio y bueno, eso lo demuestra hoy porque hoy se equivocó. Sí, él se equivocó completamente cambiando a Rubiño, Freddy, un hombre que estaba siendo muy dinámico en el partido, un hombre que se estaba mostrando, que estaba generando fútbol y justamente lo saca para meter a Fred, que es un centro delantero también y que empezó a ocuparse espacios junto a Alexander Patio. Sí, yo creo que primero que todo, él... quien tuvo las mejores oportunidades de gol fue Patio. Ahí veíamos precisamente esta que acomodó bien en primer tiempo y el remate que rebotó en lo horizontal. Y justo lo sacó. Entonces yo creo que eso no... Él se equivocó y creo que eso, encima de cualquier otra cosa, perjudicó a Brasil también. Ahora, luego intenta cambiar un poco, mejorar lo que había hecho con la entrada de Elano y de Lucas, pero un poco tarde, ¿no? Cambios que llegaron al minuto 75 cuando solamente faltaban 15 para terminar el juego. Sí, pero él colocó a esos dos jugadores, pero a los que él sacó es que no fue bueno. ¿Entiendes? Porque es lógico que Brasil estaba necesitando un cambio. Pero el que él sacó fue... es que a los que él sacó, él es que no fue. Elano entró por Ramírez, todo bien. Ramírez estaba lesionado. También no estaba haciendo un gran partido. Pero él sacó después, sacó a Rodinho y ahí fue que él comenzó a equivocarse. Muy bien, de todas formas, Freddy, me queda claro que en el segundo tiempo no fue tanto Brasil. Venezuela se empezó a tomar confianza. Tuvo esta jugada un centro de Arango que sobró a Salomón Rondón que llegaba. Y, bueno, un punto importante que saca el equipo de César Farid. Pena que en esa jugada Ramírez no tiene pierna izquierda, ¿no? Sí, señor. No tiene pierna izquierda, lo decíamos en su momento en la transmisión. Tuvo que centrar con la derecha. Y esto también complica, ¿no? Porque si usted está llegando con perfil zurdo, sacar la derecha es muy complicado. A menos de qué. Retarda todo el movimiento, le da más facilidad a la defensa contraria. Y esta jugada aquí se salvó Brasil. Sí, señor. El remate de Arango que no la agarró bien. Y que hubiera podido complicarle más la vida al equipo brasileño. Indudablemente. Bueno, los invitamos para más adelante a las 6.30 de la tarde exactamente. Será el pitazo inicial del siguiente partido que vamos a vivir en esta transmisión en vivo a través de YouTube.